¡Más hallazgos! ¡Más descubrimientos! ¡Más ciencia! ¡Y más dinosaurios! ¡Hoy en FreakyZore! Un estudio revela que los primeros huevos de dinosaurios eran blandos. La ciencia demuestra, gracias a las huellas fosilizadas, cómo es que los dinosaurios caminaban. ¿Paleontólogos coreanos hallan al espectacular Cocovestrus? ¿O será Vestrilo? Descubre con nosotros la maravilla de la paleontología con este resumen de noticias que trae a YouTube tu canal FreakyZore. Para todos es sabido que la cáscara de los huevos de las aves y reptiles es dura porque protege al embrión que contiene. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que los primeros dinosaurios pusieron huevos con cáscara blanda, un hallazgo que contradice el pensamiento establecido. Publicado por la revista Nature el pasado 7 de julio, el estudio fue dirigido por el Museo Americano de Historia Natural y la prestigiosa Universidad de Yale, en el que se realizaron métodos geoquímicos sofisticados para analizar los huevos de dos dinosaurios no aviarios muy diferentes, y descubrió que se parecían a los de las tortugas en su microestructura, composición y propiedades mecánicas. También se descubrió que los huevos de cáscara dura evolucionaron independientemente en tres diferentes ocasiones en la línea genealógica de los dinosaurios. Siempre se ha supuesto que el huevo de dinosaurio ancestral tenía una cáscara dura, dijo el autor principal Mal Norago, presidente y curador de Macaulay, en la División de Paleontología del Museo. En los últimos 20 años hemos encontrado huevos de dinosaurio en todo el mundo, pero en su mayor parte solo representan tres grupos, dinosaurios terópodos, que incluyen aves modernas, adrosaurios avanzados como los dinosaurios de pico de pato, y saurópodos avanzados, conocidos como de cuello largo. Al mismo tiempo, hemos encontrado miles de restos esqueléticos de dinosaurios seraptocianos, pero casi ninguno de sus huevos. Entonces, ¿por qué no se conservaron sus huevos? Bueno, supongo, y lo que terminamos demostrando a través de este estudio es que fueron de cáscara blanda. Por razones evolutivas obvias, los huevos calcificados ofrecen más protección contra el ambiente, lo que probablemente contribuyó al éxito reproductivo, por lo tanto, a la propagación y diversificación de las especies. Los huevos con cáscara blanda rara vez se conservan como fósiles, lo que dificulta el estudio de la transición de cáscaras blandas a duras. Debido a que los cocodrilos y pájaros modernos, que son dinosaurios vivos, ponen huevos con cáscara dura, este tipo de huevo se ha asignado a todos los dinosaurios. El estudio abarcó la composición y las propiedades mecánicas de las cáscaras de huevo de otros 112 parientes vivos y extintos, cuyos resultados aportaron un superárbol genealógico para rastrear la evolución de la estructura y las propiedades de la cáscara del huevo a lo largo del tiempo, descubriendo que los huevos calcificados y de cáscara dura evolucionaron independientemente al menos en tres veces en dinosaurios y probablemente desarrollados a partir de un tipo ancestral de caparazón blando. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene mucho más sentido que las hipótesis anteriores, ya que hemos sabido por un tiempo que el huevo ancestral de todos los amniotas era blando, dijo el autor del estudio y estudiante graduado de Yale, Mateo Fabri. De nuestro estudio, ahora también podremos decir que los primeros arcosaurios, el grupo que incluye dinosaurios, cocodrilos y pterosaurios, tenían huevos blandos. Hasta este punto, las personas simplemente se quedaron atascadas usando los arcosaurios existentes, cocodrilos y pájaros, para entender a los dinosaurios. La explicación científica para la incubación de huevos de cáscara blanda señala que, como estos son más sensibles a la pérdida de agua y son poco resistentes al ambiente, los investigadores proponen que los ovoides fueron enterrados por sus padres en tierra húmeda o arena y luego incubados gracias al calor de materia vegetal en descomposición, similar a muchos reptiles que lo hacen así en la actualidad. La famosa estrofa, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, que va perfecta para explicar el nuevo estudio hecho por científicos que buscan descifrar cómo es que los dinosaurios caminaban, pues no siempre las huellas fosilizadas se presentan perfectas, ya que, como es de esperarse, los animales tienen distintos modos de avanzar. Una huella bien delimitada se encuentra al caminar lento, pero no así cuando uno corre, y también tiene que ver el sustrato por el cual se avanza. No es lo mismo hacerlo en la arena que en el lodo o en tierra ligeramente húmeda. Bien entendido el punto, los investigadores de la Universidad de Brown usaron tecnología de punta de rayos X para arrastrar a las gallinas de guinea y sus pisadas en diferentes tipos de suelo, y así comprender los registros fósiles que dejaron los dinosaurios. Descubrieron que, independientemente de la variabilidad en los sustratos, o que las gallinas de guinea se movían a diferentes velocidades, se hundían a diferentes profundidades, o tenían diferentes comportamientos, los dedos de los pies se extendían al pisar la superficie del sustrato. Permanecían y se extendían cuando la pata se hundió. Esta colapsó y retrocedió cuando fue levantada del sustrato, y salió del sustrato frente al punto de entrada, creando un patrón de bucle mientras caminaba. Y parte de lo que eso significa es que las huellas de dinosaurios fosilizados que se ven distintas entre sí y parecen ser de diferentes especies podrían provenir de los mismos dinosaurios. Este es el primer estudio que realmente muestra cómo el pie del pájaro se mueve debajo del suelo, muestra los patrones de este movimiento del pie debajo de la superficie, y nos permite analizar los patrones que estamos viendo en un animal vivo que tiene patas similares a las de un dinosaurio, dijo Morgan Turner, PhD de la Universidad de Brown, y autor principal de la investigación. Bajo tierra, o incluso por encima del suelo, están respondiendo a estos sustratos blandos de una manera muy similar, lo que tiene implicaciones potencialmente importantes para nuestra capacidad de estudiar el movimiento de estos animales que ya no podemos observar directamente. Los hallazgos fueron publicados el miércoles 1 de julio en la revista Biology Letters de la Royal Society. Al reconocer los patrones de movimiento, así como el punto de entrada y salida del pie a través de varios sustratos, el equipo dice que pueden comprender mejor cómo podría ser una huella de dinosaurio. Terminas generando esta gran diversidad de formas de pistas a partir de una forma de pie muy simple porque estás muestreando a diferentes profundidades y se mueve en formas complicadas, dijeron los investigadores. Realmente tenemos 40 tipos diferentes de criaturas, cada una con un pie de forma diferente, o estamos viendo una interacción más complicada que deja atrás estos restos que son parte anatómicos y en parte movimientos y en parte profundidad. Para continuar su investigación, el equipo pasó un tiempo en el Museo Beneski de Historia Natural en el Amherst College de Massachusetts, que alberga una amplia colección de pistas penetrantes descubiertas en el siglo XIX por el geólogo Edward Hitchcock. Hitchcock originalmente creía que su colección albergaba huellas fósiles de más de 100 animales distintos. Debido al trabajo del equipo con rayos X, ahora cree que es posible que al menos la mitad de esas pistas sean en realidad de los mismos dinosaurios, simplemente moviendo sus pies de formas ligeramente diferentes o muestradas a profundidades ligeramente diferentes. Es difícil imaginar que un cocodrilo, ese reptil cuya panza está todo el tiempo sobre la tierra, en el pasado pudiera correr igual que un avestruz. La información que les ofrece Frikisaur ahora no es nueva, se publicó el 12 de junio, pero es muy particular. Pues bien, este peculiar animal, originario de Corea del Sur y que vivió hace unos 110 millones de años, es, como lo van a escuchar, un cocodrilo que corría como avestruz. Entonces, ¿qué era? ¿Un coco-vestruz o un avestrilo? El hallazgo solo es el de las huellas, y estaban en línea recta, por lo que los paleontólogos entendieron que el animal era bípedo y le pusieron el nombrecillo de Bahtarachopus grandis. Y no, no hay un solo rastro fósil de su osa mente. Pero a pesar de no tener mayor evidencia que sus pisadas, los investigadores determinaron que podemos ver todos los dedos, todas las crestas de la piel, como si te estuvieras mirando las manos. La gente tiende a pensar en los cocodrilos como animales que no hacen mucho, que simplemente descansan todo el día en las orillas del Nilo o al lado de los ríos en Costa Rica, dijo Martin Lockley, autor del artículo a la BBC. Nadie automáticamente piensa cómo sería esta criatura si fuera bípera y pudiera correr como un avestruz o un T-Rex. El profesor Kyungso Kim, quien también escribió el artículo junto a John Dock-Ling, Seul Mi Bae y Anthony Romilo, relató, Nuestras vías son muy angostas, más como un cocodrilo que se balancea sobre una cuerda floja. Cuando se combina con la falta de marcas de arrastre de cola, se hizo evidente que estas criaturas se movían bíperamente. Se movían de la misma manera que muchos dinosaurios, pero las huellas no fueron hechas por dinosaurios. Los dinosaurios y sus descendientes aves caminan de puntillas. Los cocodrilos caminan sobre la punta de sus pies, dejando claras impresiones en el talón, como lo hacen los humanos. Sin embargo, la conclusión no ha sido totalmente aceptada. Mira cualquier video de cocodrilos vivos, y la rotación de sus pies cuando están galopando es hacia afuera, no hacia adentro, hacia la línea media de la pista. Solo por su orientación, se parece más a algún tipo de fabricante de pistas de dinosaurios para mí. Pero ya sea un cocodrilo, desafortunadamente, simplemente, no tenemos los huesos fósiles para que nos lo diga, dijo el profesor Phil Manning, un especialista en vías fósiles, que no formó parte del informe. Un posible escenario alternativo es que los animales se movían a través de aguas poco profundas, usando sus patas traseras. Sin embargo, los investigadores dijeron que era inverosímil, porque el animal parecía caminar sobre las plantas de los pies, en lugar de las puntas de los dedos de los pies. Tenemos muchos más hallazgos y descubrimientos paleontológicos nuevos, pero los vamos a ir dosificando para todos ustedes. Téngale paciencia a FreakySore, pues además les vamos a consentir con informaciones de entretenimiento dinosáurico. No se vayan sin comentar, suscríbanse si no lo han hecho, eso nos motiva a seguir buscando más contenido para ustedes. Si el video te agradó, déjanos un buen like, activa la campanita para las notificaciones y compártelo en tus redes sociales y ayúdanos a hacer crecer la comunidad. Estamos en contacto en el próximo episodio de tu show de entretenimiento dinosáurico llamado FreakySore. FreakySore.